Bienvenidos, ¿cómo les va? Hoy estamos con Lola Moreira. Lola se hizo conocida masivamente hace pocos días cuando ganó la medalla de plata panamericana en la categoría Láser Radial. Y bueno, es un placer tenerla acá. ¿Cómo te va Lola? Todavía un placer, muchas gracias por tenerla. No, por favor. Bueno, antes de que empezara la entrevista estamos hablando de esta categoría de Curie, el canariense que diseñó la embarcación a vela, que después sería conocida como la clase Láser, y de los tipos de Láser. Pero bueno, todas estas cosas a la mayoría de la gente le son ajenas. Explícanos un poco, desagnarnos en qué consiste lo que haces. Bueno, yo no veo en un Láser. Mi categoría, que es la categoría límpica femenina, es Láser Radial, lo que se diferencia, o sea, hay tres diferentes tipos de Láser. Está Láser 4.7, Láser Radial y Láser Estándar. Lo que se diferencian es el tamaño de la vela. Por ejemplo, mi vela tiene 5.7 metros cuadrados de superficie, 4.7 es 4.7, y estándar es 7.1 bastante más grande. Sí, pero lo que se diferencia es la vela. Después el barco es lo mismo. Todos los Láser tienen 4 metros y medio de eslora, que quiere decir de largo, y bueno, pesan lo mismo casi todos. ¿Qué es lo que hizo que vos originalmente eligieras ese tipo de embarcación? Hanna Aforia, o sea, lo vi en las Olimpiadas y fue a dar charlas a Paisandú y me inspiró Pilar y quise ser como él. Y hablando de Paisandú, ¿vos recordaste, digamos, las primeras veces que viste barquitos en el río? O te lo cuenta tu mamá, nada más. No, yo me acuerdo, vivimos enfrente al río y veo todos los fines de semana los barquitos frasados y así era antes y bueno, un día me animé a probar una clase y me encantó hoy no me gasté más. ¿Qué era lo que te atraía cuando eras chiquita de esos barcos? Me gustaba que iban solos, la gente iba sola, o sea, que no era como que un deporte en equipo. A mí me gustaban tomar mis propias decisiones, entonces eso creo que fue lo que me atrayó. O sea que, de alguna manera, digamos, sos individualista, te gusta tomar, te gusta decidir vos las cosas. Sí, sí, no me gusta depender mucho de los demás. Yo jugué al hockey antes y me gustó, el hockey me gustó mucho, pero prefiero la vela por eso mismo, porque puedo hacer mis propias decisiones. ¿Durante cuánto tiempo jugaste al hockey? Fue largo tiempo. Haber empezado cuando tenía 6 años y no me equivoco, y dejé la misma sábado. Ah, bastante, un buen tiempo, 10 años, digamos. Sí. ¿Y cuándo empezaste exactamente en la vela? La vela empecé a los 9 años. A los 9. ¿Cómo te sentís después de esta victoria? ¿En qué ha cambiado tu vida? Ahora la gente me reconoce. Sí. O sea, soy, para Pesandú, soy el ejemplo para algunos chiquitos. Sí. Y bueno, nada, eso me cambió. Creo que ahora tengo más responsabilidad. Y bueno, tengo que representar a 3 millones, que no es poca cosa. Y tenés que competir con gente, ¿de qué edades? Son, o sea, las ciudades varían, son entre 22 y 28 años, por ahí están. Y yo tengo 16. ¿Cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de esa diferencia tan grande? Y la ventaja podría ser que, o sea, soy más chica, creo que tengo un poquita más de agilidad, soy un poco más ligana que ellas. Y bueno, la desventaja es que ellas tienen muchísimas más experiencias, tienen mucho más físico, que, o sea, el físico es esencial para el deporte que hacemos. Y la experiencia, obviamente, también. Es un deporte físico como mental. Ahora, Lula, la incredulidad inicial que tuviste cuando ganaste la plata, eso no lo puedo creer. ¿Después siguió o fuiste con el paso de las horas creciéndotelo? Sí, con el paso del tiempo lo voy asimilando, pero es una locura que con 16 años la haya logrado. Yo, era mi meta, pero no a tan corto plazo. Yo me estaba más preparando para los próximos panamericanos e intentar clasificar para Tokio, los Juegos Olímpicos de Tokio recién, que son el 2020. Sí. No me imaginaba tan pronto. ¿Y tu entrenador? ¿Qué te dijo? Mi entrenador, ni bien terminamos, vino al barco, me agrasó y me puso llorar. Yo casi lo tiro al agua de la emoción. Y nada, me decía, ¿viste? Yo te dije, no iba a llorar. Bueno, me estás haciendo llorar. Sos una grande y no. Mi entrenador es lo más. Hablando de sentimientos fuertes, ¿cómo fue ser la banderada de Uruguay en los Panamericanos? Para eso fue una locura. Yo recibí la noticia la tarde anterior y me dijeron que Débora no iba a llegar. Y bueno, yo ahí en el momento pasé el día masillando el barco y entonces tenía toda la ropa sucia. Y me acuerdo que fui al cuarto, llamé a mamá, le dije la noticia re emocionada, saltando como loca, pero estaba también loca por saber cómo quitabas manchas de la ropa. Porque pasamos la tarde masillando y lijando y estaba toda sucia. Y la ropa la tenía que usar para la apertura. Entonces, la llamé, empezamos a buscar por Google, cómo mía, cómo... Y bueno, terminé lavando las cosas a mano porque si no demoraba mucho tiempo y estaba re feliz. Llevar la bandera es todo con orgullo. Claro. Y, ¿qué es más importante lo que haces vos? Recién nombraste el físico, pero ¿qué es más importante? ¿El esfuerzo, el trabajo, la disciplina o el talento? Y yo creo que es una mezcla de todo. No sé, sí, es una mezcla de todo. Porque experiencia necesitas. El trabajo previo también, porque nosotros... Mira, la vela, al no ser un deporte de marcas de tiempo, lo que necesitamos es medirnos en competencia. Entonces, lo que hacemos es, vamos a muchas competencias previas y ahí vemos en qué tenemos que mejorar, en qué avanzamos. Entonces, necesitamos ese trabajo. ¿Y qué importancia, cómo le expidierías a la gente, qué importancia tiene tu hermana Agustina? ¿Y Agustina? Que está por ahí espiándonos. Sí, Agustina fue la que, al principio de todo, me apoyó con el barco, es su barco, y bueno, me lo dio para que yo pueda perfeccionarme. Y nada, o sea, con ella navegar desde un principio, se pidió no hacer una fiesta suya, en cumpleaños 15, y así pudiera navegar conmigo un último campeonato en Canadá, un norteamericano. Y hasta el día de hoy me sigue, o sea, todas las decisiones que tengo que hacer, todo, de adrivar el presupuesto y todo, ella siempre me ayuda, siempre está ahí, presente, y siempre me va acá. Ahora, hablando de Canadá, vos te vas este sábado a Kingston, cerca de Toronto, a dos campeonatos importantes, uno de ellos, el Mundial Sub-21. ¿Te ponen nervioso este tipo de situaciones o te las tomás con calma? Yo creo que ahora, con los paramilicanos, ya estoy menos presionada, pero bueno, obviamente, sí hay, o sea, tengo que representar a Uruguay de la mejor manera que puedo, algo de presión te mereces, obviamente. Pero, creo que voy más tranquila, sabiendo que mi meta era lograr clasificación olímpica, la conseguimos, y bueno, a seguir aprendiendo, ¿verdad? ¿Y es cierto que vos sos más exigente contigo misma que tus padres, Ernesto y Mariela? Sí, 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 ellos solo quieren que disfrute, que la pase bien, que haga amigos, pero bueno, yo, soy medio capacitadora. ¿Y de dónde sale esa terca edad? No sé, este, de mí mismo no más, soy muy autoexigente. Está muy bien, y, hablarnos un poco de tu relación con el agua, este, cuando empezamos, justamente te referías a los barquitos, y eso, pero, ¿cómo describirías tu relación con el agua? Y, o sea, la vela del agua, ahora en este momento en mi vida, lo es todo. Siempre me levanto todas las mañanas y miro para afuera a ver qué viento hay, cómo está el agua, para salir a la agua. No hay ningún momento en el día en el que no esté mirando a las nubes a ver si viene tormenta, para poder salir a la agua. Es algo que tengo constantemente en mi cabeza. Antes de ganar esta medalla, ¿vos sentías que la gente te apoyaba, o hay un poco de oportunismo después de que la ganaste? No, la gente me venía apoyando, sobre todo en Pesandú, en Pesandú, toda la escuela de vela, todos los chicos, todos los padres me ayudaban. También teníamos el Comité Olímpico, el Club de Pesandú, el Uruguayo también, el Ministerio también me ayudó mucho, y la Federación. Y bueno, son gente que siempre está, y bueno, es algo que me pone muy contenta saber que tengo apoyo. Eso está muy bien. Ahora, para terminar, Rola, tenés solamente 16 años. ¿Qué sueño, si tuvieras que decir uno o dos sueños, tenés en viernes? Juego Olímpico, eso sería mi máximo sueño, y salir campeón al mundial. No es poco. No es poco. ¿Y fuera del...? Pero pienso que tengo tiempo para trabajar en eso. ¿Fuera del deporte? Y eso, terminar secundaria por ahora, que se viene complicando, pero no sé, no sabría. Muchas gracias, Lola. Gracias.